Cuidado mujeres con quien ustedes eligen, piénselo dos veces, busquen a Google, investiguen, de esto que yo he vivido aprendan algo, a investigar. Tras un año y medio de matrimonio, Gitana Andújar, la aún esposa de Eric Sabater, decidió separarse del modelo. Al parecer, el amor se acabó y la empresaria no quería perder más su tiempo con un hombre que no la valoraba. ... para ustedes y aprendan a tomar decisiones, aunque el corazón se les desgarre, aunque le dé miedo, aunque le asuste, oiga, háganlo. Según sus propias palabras, recientemente Gitana encontró su auto cerca de un aeropuerto. Al parecer, Eric Sabater lo dejó abandonado. Te dieron patá, mire, patabollada está, mire. Nada, mijo, que Dios te bendiga. Gitana mencionó que su auto estaba destrozado, con todo sucio y revuelto. Sin embargo, un comentario llamó la atención. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a limpiar esta guajuita. Vamos a ver qué dejó por aquí. ¡Ay, me dejó mi marido, mi vibrador! ¡Ay, me dejó mi marido, mi vibrador! No se lo llevó para usarlo con sus amiguitos. Digo, amiguitas, sostuvo Gitana, poniendo en duda la orientación de Eric Sabater. ¡Ay, fue fácil! No se lo llevó para usarlo con sus amiguitos. Digo, amiguitas. ¡No, no, no, Eli! Recordemos que no es la primera vez que alguien duda sobre Eric cuando se presentó en el programa El Valor de la Verdad. No quiso responder a la pregunta si es gay, ya que sus amigos tocaron el botón rojo. No se lo llevó para usarlo con sus amiguitos. Digo, amiguitas. ¡No, no, Eli! Gitana Andújar dejó en claro que ella se merece un hombre que la valore y la acompañe y por ello decidió soltar a Eric Sabater para que pueda estar con la persona que prefiera. ¡Feliz día de los enamorados y de la amistad, del amor en general! ¡Muchas bendiciones para todos, a todos mis amigos! ¡Investiguen de esto que yo he vivido, aprendan algo, a investigar, no entrarse a lo loco, ver con quién ustedes van a vivir. Para eso existe Google. ¡Pregunten! ¡Ese es su tiempo! Para que no le pase esto. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Pregunten! ¡Pregunten!